Están más encima, ¿eh? Más encima de la piedra. ¿El mío? Estaba allá afuera, ante la espuma. Ahí va. Ya decía yo que había desaparecido. Venga, este también es bonito. ¡Ay! Me cago en la leche. Un flojito ese. Pues el que se acababa ahora venía bien clavado, ¿eh? Ese era bonito, ¿eh? La piedra. En la misma enganchas ahí. Hay que meterles aquí, arrimado. ¡Suscríbete! 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 Ahí está. Uy, me cago en 10 Que no me dejan Ni meterlo para aquí, se van todos para allá Ah, han entrado otra vez Si, si, están Están todos, están comiendo De lo lindo Están aquí metidos Están ahí justo, alrededor de la piedra esa Cuando echas hoy en el ruido Seguro que se acercan ahí a la bola Encima la piedra esa Que se ve Ahí se ha visto brillar ¿Has visto? Mira Estarían comiendo Debajo Estarían comiendo Justo ha sido cuando se ha hundido el corcho Ahí debajo Ahí va Otra ahí ya Eh, parecía que te iba a hundir Ya te habrán llevado O lo tienes enganchado o te ha llevado La bola Tanto picar y no clavar Está dado de lado Pero te ha tocado justo la ola La corriente Entonces no se nota bien la hundida Esa sí ¡No! Toda esa arboleta No llega ni a esa arboleta Pero bueno Por lo menos pican Y alguno hay Y déjate Pero más arrimado Tienes que echar Porque te comen con más ganas Allá afuera Te limpian más fácil Ahí Joder, no veía el corcho Digo, no sale, no sale, no sale ¡Gracias! ¡Oh, eh! La mierda esa De alga ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué va! Es un alga que... Ahora sí, ahora sí Un alga que tengo ahí en el... Mira Tenía un alga Y me estaba haciendo hundirse el corcho ¡Cabronas! ¡Eh! ¡Hala! ¡Venga! ¡Hala! ¡Ey! ¡Este es bueno! ¡Cuidado con la piedra! Ya, te cogen el churro y parece que son... ¡Joder, que sí viene por la tripa! Lo traes colgado para disecar, ya. Eso quiere decir que tenías unos cuantos ahí, comiendo. Y ese era uno. Como te caiga un poquito fuera de la piedra... ...no te dura ni... No me interesa el saco antes de que se me cueza. Acá... ...sí, parece que hay... ...están pegados, ¿no? ¡Halao! ¡Piedra! Mira, 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 mira como lo he enganchado allá. ¡Ay! ¡Uy, pues este también era bueno! Pero eso lo he enganchado... ...tirando para arriba, macho. Vale, este vamos un poco. ¡Ay va! Y... ¡Ay va! Ahí van a venir Aquí Nos van a cocer Que no nos va a hacer falta Meterlos a cocer Mucho